Muy buenos días, ¿cómo estamos? El día de hoy iniciando este grandioso día, este maravilloso mes, este bendecido instante santo. ¿Cómo estamos? Te saluda Jenny Molina, obstetra, coach de vida desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Estado de México. En México te saluda Tere Jasso. Hola, buenos días. Te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Muy buenos días. Vamos a iniciar esta semana con una sonrisa mágica porque, como decía Tere, qué rico salió el sol aquí en Lima, Perú. Está buenísimo el clima y de verdad eso es una gratitud total al universo. Vamos a iniciar esta lección. Como todas las lecciones, yo siento que cada lección me llegue en el momento perfecto, en el lugar perfecto, con las personas perfectas. Cada lección es un aprendizaje. Es como que el universo te estuviera dando el mensaje y te dice, mira, esto es para ti, ¿no? Entonces esta lección me ha llegado a mí directamente, dice, o mejor dicho, yo te voy a hacer algunas preguntitas para que tú vayas interiorizando, analizando. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hemos obsequiado, hemos dado, hemos donado de repente un regalito y de pronto entregas ese regalito y ni siquiera te dijeron gracias, ¿no? Y tú de pronto dices, qué mal agradecido es esta persona, ni siquiera gracias me dice, ¿no? Y te sientes fastidiado, te sientes incómodo, ¿no? O de repente, aún más todavía, yo te doy este regalo, pero ¿y tú qué me das, no? Y si no me das, nunca más te vuelvo a dar. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Nos hemos sentido inclusive agredidas, ¿no? Por esa experiencia. ¿Quiénes me dicen yo? Yo muchas veces, muchas veces. Por eso digo que esta lección me cae súper a pelo. ¿Por qué? Porque me ha abierto los ojos y definitivamente lo que dice esta lección, ¿no? No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Claro que sí. Qué rico. Cuéntanos, mi querida Tere, desde tu experiencia, desde tu vivencia, ¿no? Esta lección. Gracias, claro que sí. Como bien dices, luego damos un regalo y, o un saludo, ¿no? En las mañanas, hola, buenos días, y la persona pasa de largo y nosotros, ay, qué grosero, o sea, no lo vuelvo a saludar. Pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas están tan ensimismadas en tantos problemas o en tantas situaciones que traen, que no es que sean groseros, es que no nos pusieron atención. Pero incluso, como bien dices, a nosotros nos ha pasado, nos dan el saludo y llegas al carro y cuando reaccionas dices, ay, no le di las gracias, no le contesté el saludo. Pero bueno, pues, híjole, lo piensas, ¿no? Pues buenos días, qué pena. Entonces, esta lectura nos dice, tú da el agradecimiento, tú da ese regalo y no te preocupes porque la otra persona lo recibió. La mente, la mente recta, la mente receptiva, la mente que está necesitando esta muestra de cariño, la va a recibir y le va a llegar ahí al rato, en algún momento, y va a decir, ah, gracias, sí, gracias también. O sea, a lo mejor en su momento no te lo agradecí, a lo mejor en su momento no me di cuenta, pero gracias por tomarte la molestia. Yo les aseguro que la vecina o el vecino, la siguiente vez que los vea, antes de que nosotros digamos gracias o que digamos buenos días, ellos nos van a decir buenos días. Porque eso se queda. Tú mándalo y se queda. Y además no te preocupes en si se recibió o no se recibió. Todo regalo de felicidad, de dicha, todo lo bueno que tú mandes, así como los ataques, acuérdense, todo regresa a ti, todo lo recibes tú mismo. Por eso no hay que atacar y por eso más vale siempre agradecer, porque finalmente vuelven a nosotros, porque todo regresa a su fuente. Todo regresa a su fuente y eso lo tenemos que tener presente. Muchas gracias. Gracias, mi querida Tere, discúlpame. Gracias, Tere. Sí, a mí me encanta esta lección porque primero te hace reflexionar que no importa lo de afuera y jamás te debe importar lo de afuera porque todo lo que ves afuera definitivamente está dentro de ti, ¿no? Obviamente cada persona desde su vivencia, desde su experiencia, ¿no? Aprendió a decir gracias, ¿no? O de repente una forma de decir gracias es simplemente mirándote, dándote una sonrisa, tocándote, no lo sé, pero cada persona tiene su forma de transmitir. El tema no está en eso, el tema está como nosotros lo estamos percibiendo, ¿no? De dónde sale esta percepción. Eso es por un lado y por otro lado es que cuando tú dices gracias, gracias, gracias Dios por esta sábana, gracias por este colchón, gracias Dios mío porque tengo mi cuerpo perfecto, gracias Dios mío y observas a las personas y los bendices y les agradeces por todo, de verdad es por todo, ¿no? Cada detalle, cada momento, cada situación, ¿no? Cada experiencia que tú puedas tener y ha involucrado directo o indirectamente a esta persona decirle gracias, 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 ¿no? Eso está dentro de ti y eso es como dice esta lección, es la propia gratitud la que me gano, o sea, mi ser se nutre cuando yo digo gracias, gracias, porque para mi subconsciente no hay gracias afuera, sino es gracias para mis células, gracias para mí, gracias, gracias, qué rico, de verdad esta lección es, es creo que la mejor manera de poder elevar cada instante tu energía, siendo agradecidas con todo lo que tienes y con todo lo que está afuera también, ¿sí? Gracias, mi querida Tere. Alex Calero, cuéntanos desde tu experiencia esta lección. Bueno, para mí esta lección es una lección que te invita a, nuevamente, ¿no? Nuevamente te invita a decir que todo está dentro de ti, que nada de lo que está afuera debe perturbar tu paz, tu tranquilidad y definitivamente lo que tú das, lo das desde el amor, no importa si te agradecen, no importa si valoran, no importa si no lo vean, no importa, lo más importante es cómo lo das tú, cómo lo das tú, ¿no? Puede ser una sonrisa, puede ser un saludo, puede ser un pequeño presente, un gran presente, no importa, no importa lo que tú des, pero si tú lo das desde el amor, si tú le das desde esa paz que tú tienes dentro de ti, no te va a importar lo que la otra persona haga o deje de hacer respecto a lo que tú le das, ¿no? Entonces, vamos a aprender, porque eso se tiene que aprender, se tiene que aprender porque muchas veces el ser humano está programado como que si yo doy algo, tengo que recibir algo a cambio, si yo te doy una sonrisa, lo mínimo que espero es que tú me sonrías, si yo te saludo, lo mínimo que espero es que tú me saludes, estamos acostumbrados a recibir lo mismo que estamos dando, pero esto lo hemos tergiversado, ¿no? Si yo, perdón, si yo doy amor, entonces, ¿qué es lo que voy a recibir? Amor, pero no necesariamente de la persona a quien estoy dando amor, porque si yo doy amor, significa que estoy lleno de amor y ese amor es para mí, por eso la lección dice no puede ser sino mi propia gratitud la que me da. Si yo soy agradecido con las personas, si yo digo gracias por todo lo que sucede, gracias por las cosas entre comillas buenas o malas, es para mí, no es para las otras personas, mi agradecimiento es para mí, entonces, ¿qué vamos a hacer como práctica de la lección? Yo les invito a cada una de las personas que nos siguen, primero, empieza a dar desde tu amor, desde tu paz, desde tu tranquilidad y si es posible, cierra los ojos para que no veas el gesto o las caras que hacen las personas cuando tú le das y así estás más tranquilo. Lo segundo es empieza a agradecer todo lo que pasa contigo, todo, absolutamente todo, pero no esas gracias como que ah, ya, gracias, 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 no, no, que cada célula de tu cuerpo siente ese agradecimiento. Yo puedo, es como en la Biblia dice, ¿no? Hay dos personas que están en la iglesia, una de ellas está orando todo el día, ora, 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 está ora y ora y ora, orando, y de pronto sale a la calle y se molesta porque le cruzan, de pronto sale a la calle porque un niño está jugando, pero otra persona va y ora una sola vez, bien sentido, de pronto sale a la calle y sonríe porque le cruzan, sonríe porque los niños están jugando, porque los niños son traviesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo estar repitiendo gracias, gracias, gracias como un lorito, sino que ese agradecimiento, esa gratitud lo tengo que sentir en cada célula y tiene que meterse muy dentro de mí para que este agradecimiento sea por cada partícula de mi ser. Igualito, cuando yo doy, voy a entregar con todo, con todo lo que yo tengo, que es esa armonía, ese amor, esa paz. Acuérdense que somos energía y si yo hago que esta energía de dar y de agradecer lo hago desde muy dentro de mí, no se imaginan el hermoso regalo que están dando a las personas y el mejor regalo que se están dando a ustedes. Entonces, a practicar. Gracias, Alex. Cuando ibas contando me hiciste recordar algo y lo dijiste al final que somos energía y cuando tú das algo desde la gratitud, desde el amor, esa otra persona lo siente. Sí, definitivamente se siente, ¿no? Y para eso yo quiero comentarles una experiencia. En algún momento de mi vida, en alguna oportunidad yo tuve un conflicto con mi esposo. No está acá ahorita, ¿eh? Por si acaso, porque no opine. Entonces, en una de las terapias que teníamos era pues que yo le tenía que llevar un regalito diario, ¿no? ¿No? Y entonces un día le llevo yo unas pizzas. Según mi lenguaje, a él le gustaban las pizzas, ¿no? Entonces yo le llevo la pizza y le digo, mi amor, pizza. Y él ve las pizzas y me dice, ¿qué no me conoces? A mí no me gustan las pizzas. Entonces yo lo veo, ¿no? Entonces, claro, es que él sintió la energía, la energía de que yo lo hacía por compromiso, no porque quería, porque bueno, pues era la tarea y tenía que cumplir la tarea, ¿no? Entonces, cuando nosotros, como dice Arx, damos las cosas desde el amor, punto número uno, no va a importar si te dice gracias o no, porque tú ya lo estás viviendo, lo estás sintiendo. Y cuando lo haces por amor, estoy segura que esa energía también llega a ese ser y te va a transmitir esa energía de gratitud. Porque en este universo das y recibes a la vez. Eso está claro, pero yo me refiero no a lo material, sino a nivel energético. ¿Cuántas veces de repente tú, yo como usted trae atendido a pacientes, ¿no? Estamos haciendo esta transmisión, ¿cuántas personas probablemente no se han atrevido a escribir al Facebook, no se han atrevido a escribir, pero siente esa gratitud en su corazón y nos dicen gracias, de verdad, cada palabra de ustedes como me está despertando, ¿no? Estoy segura, así como yo digo de muchos maestros, gracias, gracias. Yo justo le decía a Alex, hay una tal Maloba Elena que hace yoga, yo le decía a él, ella ni siquiera se imaginará el valor que está dando a mi vida, gracias, donde estés Maloba Elena, gracias, 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 ¿no? Entonces, es rico, es rico sentir ese agradecimiento, transmitir ese agradecimiento, es una energía bendita que solamente nosotros, los seres humanos, lo poseemos y eso está dentro de ti, eso es el ser, el ser ilimitado, ¿sí? Muy bien, realmente, todas las lecciones son lecciones orgásmicas, emocionalmente, nos hace sentir esa liberación, esa energía, así es que así es como empezamos nuestro día, así es como empezamos nuestra semana y nuestro inicio de mes, cuando empezamos estas lecciones, mi hermana me pidió que yo le, como ella no tenía el libro de milagros, me dice, oye, ¿puedes grabarla y mandármela? Si de todos modos tú la vas a leer todos los días, pues en ese momento grábala y me la mandas, la empecé a grabar, pero no me gustaba de repente cómo se escuchaba porque yo sentía que no entendía el sentido de la lectura, entonces pedí, pedí desde ese día un instante santo, solicitándole al Espíritu Santo que me diera la entonación para entenderla mejor y para que aquellos que la oyeran la entendieran también y ayer justamente que estaba leyendo, después mi hermana me ayuda en unas ocasiones y le platiqué esto y desde entonces ella lo hace igual y sí, como ella, como la leemos, creo yo que damos entonación en algunos momentos especiales o de alguna manera que cuando la escuchas te hace sentido, no es como si leyeras plano, ¿no? y anoche estaba yo haciendo la lectura y recordé esto y dije, claro, cuando yo grabo esta lectura, la grabo para mí y la grabo y no sé a quiénes llegue, yo creo que llega solo a mis hermanas o al grupo que tengo de un curso de milagros, algunos que me han pedido que se las comparta, pero no sé hasta dónde llegue, no sé quién más la escuche y finalmente es algo que hice para mí y que he compartido y que no espero que alguien lo agradezca, pero va implícito un agradecimiento, va implícito una intención de que el que lo reciba pueda recibir, entender el mensaje y le pueda hacer sentido a su vida y para mí va muy acorde con esta lectura, al hacerlo por mí lo estoy haciendo por alguien más y no me estoy preocupando si me van a dar las gracias por haber recibido la lección y haberla entendido, lo importante es que se vaya ese mensaje de gratitud que se manifiesta y ese mensaje que trae Jesucristo en cada lectura y que llegue, que llegue a quien tenga que llegar y si se regresa, que siempre se va a regresar, es perfecto si lo sabes, pero si no también porque el mensaje va corriendo, la gratitud como bien comentaron ambos, la energía va corriendo y va creciendo y eso es lo importante, demos y no nos preocupemos en cuándo la otra persona va a recibir el mensaje y cuándo vamos a recibir la gratitud porque esa siempre se recibe. Así es, gracias, aparte de que tenemos un banco cuántico y ese banco cuántico van todos los agradecimientos y así es que tenemos muchas formas de seguir siendo abundantes, de seguir siendo millonarios, cada vez que tú agradeces se va llenando ahí tu banco cuántico, así es que sigamos con eso porque todo es gratuito y sobre todo es de poder subir nuestras energías que sigamos depositando como dices, sigamos dándole a la cuenta. Gracias, Terebella. Álex Calero, tus palabras de cierre por favor en este hermoso día. Bueno, vamos a cerrar esta lección simplemente diciendo que todo lo que hagas hazlo desde el amor, todo lo que recibas hazlo también desde el amor porque todo lo que das llega y todo lo que recibes también vas a dar. Entonces, no nos preocupemos de los agradecimientos, no nos preocupemos de las caras que ponen las personas, no nos preocupemos de cómo los demás lo reciben o dan. Por el contrario, miremos dentro de nosotros qué hay para dar y cómo recibimos. Toda la vida estamos acostumbrados a ver afuera. Yo te invito que dejes de mirar afuera. Mira y observa lo que tienes dentro de ti cuando saludas, cuando das, fíjate cómo lo das, fíjate cómo recibes tú. Olvídate de los demás, no importa lo que los demás hagan, no importa, no interesa, porque al final si alguien viene y te da algo que no quieres, eso es lo que tiene para darte. No hay otra cosa. Entonces, recibo lo con amor y desde el amor. alguien me decía, pero si viene alguien y me da un golpe, también lo recibo con amor. Sí, vas a recibirlo desde el amor, pero vas a entender el mensaje, porque ese golpe no viene solo, viene con un mensaje, un mensaje que te está diciendo, ey, valórate, ey, hasta acá no más. de hecho que va a haber cosas que van a llegar a nuestras vidas que nosotros de repente en ese momento no queremos, ¿no? De repente van a llegar noticias de personas que en ese momento no queremos escuchar. Pero si tú abres tu mente y tu corazón desde el amor, te aseguro que cualquier noticia por más o cualquier situación de dolor es la que requieres, la que necesitas y por eso tienes que agradecer que esté sucediendo. Si tú ves como en una de las lecciones decía, desde los ojos de Dios, entonces vas a entender, ¿no? Una parte de la película de la cabaña, él le decía a Dios, ¿por qué has permitido que maten a mi hija de esa manera? Tú siendo Dios pudiste haber evitado eso, ¿por qué no evitaste que mataran a una niña de cinco, de seis años? Y Dios le dice, ¿no? Hasta de los momentos más difíciles, más abrumadores, hay una bendición para ti, hay un cambio para ti, entonces dejemos de juzgar, porque cuando tú no recibes algo con amor estás juzgando, estás diciendo, así como dice Jenny, ¿no? Me da la pizza y yo le digo, no me conoces, estoy juzgando, estoy dormido y estoy juzgando, pero si yo recibo la pizza y le digo, gracias, porque desde el amor me estás dando eso, y lo recibo, cambian las cosas, entonces, para cumplir esta lección, yo les pido a cada uno de ustedes que dejen de ser jueces, dejen de juzgar, dejen de juzgar que por qué le dan así o por qué no recibe mi agradecimiento o por qué no me agradece, dejemos de juzgar y solamente aprendamos a recibir y a dar sin más, como aquel niño que te da su juguete y te dice, toma, juega conmigo y te da con una alegría inmensa, ¿sí? Entonces, a practicar esta lección dejando de ser jueces. Ok, me quiero ir repitiendo esta parte de la lección donde dice, Dios, Dios bendice cada regalo que le haces y todo regalo se le hace a Él porque solo te lo puedes hacer a ti mismo y lo que le pertenece a Dios no puede ser sino ser tuyo, pero mientras perdones solo para volver a atacar jamás te darás cuenta de que sus regalos son seguros, eternos, inalterables e ilimitados, siempre dando de sí y extendiendo amor e incrementando tu júbilo a tu ser. ¡Qué rico! Así es que vamos a de verdad sentir esta energía de gratitud como dice Alex sin juzgar y llenando nuestro campo cuántico de mucho agradecimiento. Gracias a cada uno de ustedes desde mi amor, desde mi paz, desde mi abundancia, gracias, gracias por estar aquí, gracias Tere Bella como siempre por darte este tiempo, gracias Alex, sé que tu agenda está muy repleta el día de hoy pero sin embargo estás aquí y de verdad eso valoro mucho, gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes, gracias a ustedes también que están conectados en este espacio cuántico, gracias por estar aquí y la única intención nuestra es que empecemos a trabajar desde el amor, desde la paz que ya somos, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella, muchas gracias, 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 un beso, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida, lo siento, perdóname, gracias, te amo.